Ah, bueno. El día de la patria, como no, ahí tiene el micrófono. Bueno, yo le canto a la patria. Dice, este es de José Larraño, ¿no? José Larraño, el pan más querido. Permiso dije al entrar, y al permiso me lo han dado. Respeto al que me ha invitado, y agradezco su amistad. Y ahora que voy a cantar, ya que el turno me ha tocado, quiero dejar aclarado, para que no haya regemones, mis versos son mis dolores. En seis cuerdas enredado. Nunca canto por cantar, porque mi canto es sagrado. Soy bruto como el helado, cuando digo una verdad. Nadie se crea capaz, de hacer callar en mi garganta. Soy un paisano que canta, y aunque no soy el mejor, en la mano tengo flor, y al truco ni me hace falta. Atajen atajadores, soy revente deslonjado, solo el cabo me ha quedado sin tientos ni pasadores. No me meto entre las flores, porque soy lluvio espinudo, no me arribo al cobotudo de sus favores me aparto. De promesa ya estoy harto, si es por él vivo desnudo. Sé que me van a decir que esto ya lo dijo alguno, pero soy medio ovejuno y me acoplen el sentido. Pero les quiero advertir que son muchos los que sienten, y se callan de prudentes o por temor a la viada, y comen en la cerbeada, churratos de agua caliente. Soy un pájaro que canta, soy hijo del sentimiento, juro que para lo que siento me está faltando garganta. Soy tigre que no se espanta ante la vida o la muerte, soy huasca sobada diente, soy de la lanza la punta. Soy potro que no se juntan con los dos magos aparentes, y no me pidan razones porque es para el ser recumplido. Son verdad de las que digo, aguanten si son varones, me quedan muchos botones pierdidos del tirador, no son de plata ni son de esos que el oro los bañan. Tampoco tienen la gaña, son enjuagados a sudor. ¡Bravo! He tranqueado muchos caminos buscando a lo hemos poseado, pero al fin he comprobado que el mío tiene un desequino. Soy demasiado argentino pa' que me vengan con cuentos, mi patria la llevo adentro. Y de llevarla hasta que muera, seré ahora con una cumbrera de patria y de hombres contentos. ¡Gracias! ¡Gracias, Tomás! ¡Gracias, Tomás! ¡Aguanten, aguantadores! ¡No me meten entre las flores porque soy yo y yo, no me rimos, pero a todos esos flores me aparo. ¡De promesa! ¡Eh!